Los trabajadores estamos en huelga porque la empresa no quiere cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y entonces estamos en huelga porque la empresa no quiere acatar esa sentencia, cumplir esa sentencia. Nosotros negociar algo que ya un juez nos ha dado la razón, creo que el sentido sería buscar una solución, un plan de pago o sentarnos a dialogar al menos, pero negociar cuando hay una sentencia firme de un juez y más del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, poco hay que negociar. Creo que hay que cumplir, acatar la sentencia y por nuestra parte, desde luego, estamos en la puerta de los centros y cuando la dirección lo estime conveniente, nosotros o nos movemos a la oficina o ellos vienen o como quieran y el comité de huelga está dispuesto a sentarse, a hablar y a proponer un plan de pago, por ejemplo. Si es en esos términos, sí que estamos de acuerdo. Sí, que nos avergüenza, queremos pedir disculpas porque ya que la empresa no lo hace públicamente, nosotros queremos pedir disculpas a los clientes y a los que nos visitan por los errores cometidos por parte de la empresa. Más que nada porque estamos hablando de un parque nacional, de un BIC como es Ameo y en el caso de los Ameo se ha permitido entrar a gente, en el caso de las Montañas del Fuego se ha permitido que las guaguas suban, que bajen y pisoteen porque están pisoteando. Y además de eso, una cosa muy importante es que consideramos que pueda haber malversación de fondo en el sentido de que están entrando las guaguas, nadie las controla y están entrando gratis. Entonces eso consideramos, vamos a denunciar eso porque consideramos que eso no es de recibo. Cuando no hay vigilantes ni hay personal del centro, que somos los que de verdad velamos por el cuidado.